Así golpea un Volter, vean esto, vean esta increíble epicidad de como ataque este arma. Boom, así es, un Volter de Warhammer 40.000 tiene munición explosiva, lo cual se ve cuando los enemigos explotan en pedazos, literalmente en pedazos. En el caso del Volter de Dark Knight puede usarse de precisión inclusive, y un disparo de un Volter en precisión puede hacer volar a un individuo de pies a cabeza, pero si encima se dispara a modo automático, bueno, digamos que las cosas explotan y explotan bastante. Esta es una de las mejores recreaciones, si no la mejor recreación de un Volter que he visto del universo de Warhammer 40.000 y pueden verla en Warhammer Dark Knight. Si quieren saber más, consideren suscribirse. ¡Gracias!